El Hospital Universitario San Joan d'Alacant ha inaugurado las nuevas instalaciones de la Unidad de Trastornos de la Conducta Alimentaria. Tres habitaciones dobles con baños, un salón, dos consultas y un control de enfermería dotado con cámaras de vigilancia conforman las nuevas instalaciones que, por primera vez en los más de 20 años de historia de la unidad, no son compartidas con pacientes de otras especialidades. Aquí trabajan 14 profesionales con formación especializada, entre ellos 6 enfermeras y 6 auxiliares de enfermería. Nuestra labor es educar o reeducar, quizá mejor dicho, hábitos saludables en cuanto a la alimentación, en cuanto a la importancia de tener unos horarios, de tener unos hábitos saludables a la hora de comer, el primer plato, el segundo plato. Ayudar a las pacientes a llenar el tiempo libre de estancia en el hospital es otra de sus funciones. Acompañándolas, ocupando el tiempo de ocio, también estamos bajando a un patio que hay exterior, para hacer otro tipo de actividades al exterior. Luego dentro, sobre todo, el ocio, para que no estén tanto tiempo dándole vueltas a la preocupación que es la alimentación o el peso o la imagen. La unidad, que ofrece también servicio ambulatorio, no cerrará ningún día del año. La mejor noticia es que esta unidad no se va a cerrar nunca. Va a estar abierta los 365 días del año. Y por tanto, ese es un objetivo que hemos logrado, cubriendo todo el plan vacacional, intentando que esa unidad permanezca abierta, porque para las familias y sobre todo para los pacientes será muy importante. En los últimos tres años, la Unidad de Trastornos de la Conducta Alimentaria de Sant Joan ha registrado cerca de 150 ingresos y ha atendido más de 900 consultas de psicología y psiquiatría.